Como ya hay reconocimiento público y todo el pueblo nos sabe que las elecciones de la curva fueron impugnadas cuando se les pidió celebrar hace ya alrededor de 10 días atrás. La Comisión Nacional Electoral debido a esta situación se reunió y de acuerdo al proceso de impugnación tomó la siguiente decisión que fue que rechazó por improcedente, mal fundada y carente de ponderación sustentable, eso quiere decir que la impugnación no procede y por ende convocó a nuevas fechas de lesión a las cuales van a ser el viernes 4 a las 5 de la tarde. Como ellos acogen el proceso de impugnación porque es todo derecho que tienen todos los voluntarios de nuestra institución de apelar para aquel proceso, pero ya gracias a Dios la Comisión Electoral tomó esta decisión y como está todo dentro del marco del orden de la legalidad y la institución y la institución actuó de manera correcta en cada uno de los procedimientos, por eso emitió una nueva fecha de elecciones para el viernes 4. También cabe destacar que este proceso fue a justicia y también la jueza en el Palacio Nacional, en el Palacio de aquí de la Ciudad de Moca, también rechazó este recurso que fueron sometidos por esta persona. Como ustedes están viendo, aquí está la resolución, se le está mostrando, se le enviamos a todos los medios de comunicación para que conozcan y por qué rechazaban cada punto de eso. Otro de los aspectos que ellos alegan es que los empleados, las personas que tienen una condición rentada con la institución no tienen derecho a votar, pero el artículo 30 del reglamento general orgánico que es que regula las votaciones de la institución de la Cura de Moca, pues dice que toda la persona que está empleada desde la institución tiene derecho a ejercer el voto, pues el perro no puede aspirar a ningún cargo de derecho electivo. Así que ya todo esto ha funcionado por la parte de la institución y este próximo viernes serán las votaciones. ¡Gracias!